Hola, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje. Hoy vamos a ver un juego de terror. Se trata del Slenderman Origins, que le da un poco un giro de tuerca a lo que viene siendo el juego de Slenderman en cuanto a gráfico, en cuanto a terror y en cuanto a todo. Entonces, vamos a verlo un poco en nivel pesadilla, para que sea un poquito más terrorífico. Como podemos ver, ya de primeras los gráficos son distintos a los que hemos visto. No que fueran malos gráficos, pero desde luego están mejor cuidados. Entonces nos movemos con la parte izquierda, y luego para andar simplemente seleccionamos donde queremos ir. ¿De acuerdo? Y simplemente vamos siguiendo aquí la historia. Y vamos, pues eso. Es un poquito parecido, no sé si habéis jugado al juego de este papel PC, Amnesia se llamaba. Pues es bastante similar. Ya vamos viendo cosas raras, algunos efectos extraños por aquí. Eso que se está acercando, el de Slenderman por ahí. Supongo. ¡Ahí está! ¡Ahí lo tenemos! Vale. Pues nos ha matado bastante pronto. Es que es complicado de moverse. De esta forma. A ver. Es que en realidad supongo que es eso, coger notas. Tampoco he llegado muy bien a comprender lo que hay que hacer. Pero en estos juegos siempre es eso, coger notas. El problema es que para movernos así. Y no nos deja ningún tipo de configuración ni nada similar. Es que aquí sale siempre así que vámonos. De acuerdo. Vamos a explorar esta parte mejor. Ya lo tenemos detrás. Esto, lo mejor que podemos hacer para jugar este juego es... oscuras. El mínimo brillo posible. Aquí está un poco elevado para que lo pueda llevar mejor. Mira, aquí tenemos una nota, creo. O sea, que para manejar esto me nudo caos. Pues es un plato. Es un plato. Sí, es un plato. Vale. Lo mejor que podemos hacer es eso. Oscuras, con altavoces. O... cascos, perdón. Y... y nada. A tope. Para vivir la experiencia al máximo. Y bueno, este juego es para pasar miedo. Así que... Ya veis que se aleja un poco del clásico Lenderman. Con... La historia está un poco inventada. Pero oye. Está bien. Joder. Ya está ahí. Es que madre mía. Es que no nos deja ni... Es que no sé. No, no, no. No le veo mucho salir a este juego. A ver. Podemos cambiar. Vamos a cambiar un poco. Venga. Que llueva. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se porta esto así. A ver. Más divertido. Más. 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 Tiene una nota la primera. Que vea. Porque yo en el Templo de ese. No ha encontrado nada. Más. Bandera. La cogemos. No la coge. No la coge. No la coge. Bueno, básicamente esto es un poco ir explorándolo y ya está A lo mejor no funciona con notas La verdad es que no sé cuál es el objetivo Si vosotros lo averiguáis Aparte de pasar miedo Es que se cogen notas Pero no entiendo muy bien cómo funciona Joder, pues si es que Si es que nos aparece directamente Supongo porque no podemos alejarnos Tenemos que seguir un Pero es que no sé Venga, vamos a poner otra más Por ver un poco ya todo Y bueno, vosotros ya jugáis Y lo vais viendo A ver, el juego está bien Y para los aficionados al Enderman Desde luego es todo averiguar un poco el funcionamiento Lo único que tiene así de malo es un poco el manejo Porque esto de ir pinchando donde queremos ir Esa será mejor la forma de ir huyendo De toda la vida Aquí nos quedamos atascados y ya está Que nos estéis pinchando detrás Y veo que viene siendo un auténtico rollo Y no te digo aquí que está todo esto saturado O sea, si nos estuviera persiguiendo aquí Automáticamente estaríamos caos Bueno, lo que siempre os comento Bueno, últimamente os estoy comentando Es que los enlaces del vídeo Os los dejo en la descripción ¿De acuerdo? No es difícil de instalar Pero si tenéis alguna duda Solo tenéis que decírmelo Y ya nos apañamos Voy a pasar por aquí A ver, como podéis ver En cuanto a iluminación y tal Está muy logrado Así que oye, no está mal El problema es eso El control que va a pasar Y encima no lo deja pasar por aquí Tengo que estar dando más vueltas Bueno Pues vale, lo vamos a dejar aquí Porque tampoco es plan de que Se alargue esto demasiado Si ya hemos visto Cómo funciona esto y demás Así que nada Yo os animo a suscribiros a mi canal Donde iremos subiendo Otros tipos de juegos No solo de terror De lo que queráis Y bueno, si queréis algo en especial Me lo decís y ya está Suscribiros Un comentario o algo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta otra Nos vemos